Las 19 minutos ingresamos en Cuarto Bloque Mejor de Mañana. Y un cuarto bloque dedicado a nuestras mascotas, porque ya está aquí con nosotros Magui Rommel y nuestra veterinaria. ¡Bravo! 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 Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Placer en verme recibirte. Hoy hablamos de los cachorros, puntualmente vamos a hacer hincapié en todos esos tips, esas cositas a tener en cuenta para que se desarrollen correctamente. Exacto. ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, ordenando un poco las ideas, hemos hablado de lo que es la parte sanitaria, que es la desparasitación y vacunación, fundamental para el correcto desarrollo de los pequeños. Y después, otros temas que no hemos hablado mucho, pero vamos a tirar un tips, la alimentación, ejercitación y vinculación con otros cachorros. Perfecto. Arrancamos entonces por alimentación. Alimentación. Es bastante controversial todo el tema de la alimentación, pero creo que le quede a la gente lo fundamental que es de cachorro siempre darle alimento de cachorro. Ah, hay muchos que por ahí tienen un perro grande en la casa. Se lo mezclan. Y le dan el alimento del perrito grande. O le cocinan. Yo siempre trato a mis pacientes que dicen, no, porque mi perro, sobre todo los chiquititos, los caniches o todo ese tipo de animales bien pequeños, tienden a ser bastante mañosos con la comida. Sí. Y de chiquito les empiezan a dar pollo, arroz, que mi cachorro come solamente esto. Y lo malacostumbrás. Lo que sobró del almuerzo de uno, viste, que es lo mismo para la mascota. Exactamente. Exactamente. Entonces, saber que no importa la marca claramente, pero no quiero entrar en eso, sino que sea alimento de cachorro para cachorro, alimento de adulto para adulto. Y que cuándo es cachorro y hasta cuánto darle, que es otra pregunta que normalmente me hacen, es en razas pequeñas es hasta los 11 meses que se terminan de desarrollar. Y en razas más grandes, que son las más predispuestas a las enfermedades de desarrollo, hasta los 15 meses. ¿Cuántas veces al día? ¿Cuánta cantidad? Bien, eso, la cantidad va a depender del tamaño del perro. Bien. Y las veces al día, empezamos de chiquititos cuatro veces al día, desayuno, almuerzo, media tarde y cena. Y a medida que va transcurriendo y se van desarrollando, llegamos hasta una o dos, dependiendo también de la raza del perro y la ansiedad que tengan para comer. Claro, porque por ahí le dejas la comida y ellos ya cuando son grandes solo van comiendo cuando quieren. Yo siempre no lo recomiendo, no. Uno siempre tiene que, parte de educación en ese sentido, saber que el perro tiene que comer cuando uno le da de comer. Si uno es como el gato, que hace la suya. Exactamente. El gato no toma esas ventajas, sino que el perro empieza a tomar un nivel dentro de la familia que no es el que corresponde. Entonces ahí va un poco la parte de la educación, en la cual el perro tiene que comer cuando el propietario le da de comer. Entonces encontramos que la jauría, los miembros superiores somos nosotros y el miembro inferior es nuestra mascota. Por una cuestión de jerarquía. Por una cuestión de jerarquía. Después empezamos con, ese es el hilo de todo el lío que después se arma con las agresiones, las rupturas, las conductas en general. No sé que cuando piden, perdón, fuera del horario, lo que deberían ser las dos comidas, no hay que darle. Por ejemplo, mi perra, me acuerdo, bonita, con la nariz, te empezaba a rebonear el plato y le daba a la pobre Mili, la alimenta y te comía varias veces al día. Y no, no está bueno. Porque aparte también para controlar el sobrepeso es muy difícil de esa manera. No, y por ahí se viven en departamentos, o sea, no tienen jardines grandes, también se van como, se van perdiendo la, tienen mucha más muscular y la habilidad. Eso es re importante. Otro día podemos hablar de obesidad, que me encanta, pero es como bastante más largo. Pero ya, como con un niño, un niño tiene que darle conductas, entonces al perro también hay que darle conductas. Y si uno le está dando de comer todo el día, es lo mismo que un niño, que uno le da de comer galletita todo el día, después no comen bien la comida y bueno, obviamente se acostumbran a eso, que es más rico. Magui, ya lo dijiste, hay que darles comida de perros, pero hay algunos alimentos que puedan llegar a reemplazar el caso. Dice yo, un día te quedaste sin alimento, ¿qué le puedo dar de comer? Y por otro lado, también preguntarte, ¿qué alimentos bajo ninguna circunstancia puede llegar a consumir un perrito? Buenísimo. Que pueden caer muy mal. Lo ideal cuando nos quedamos sin alimento es tratar de darle carne, ¿sí? Un pollo cocido, carne cocida sin hueso. Bien. ¿Sí? Ese es otro tema importante, el tema de los huesos. ¿No arroz? Porque el arroz es como el... Eso lo revemos. El arroz es lo más fácil, se le puede dar, pero no en largo plato. Con lenta, visto también. Porque son hidratos de carbono, ¿sí? Ah, bien. Y dentro de lo que es la dieta de un lobo, de un perro, de antes, el hidrato de carbono en ese sentido de las harinas no está, ¿sí? Entonces darle fideos, darle arroz, darle polenta puede reemplazar alguna comida, pero no hacerlo de costumbre. Bien. Sí cuando, por ejemplo, me van a decir, bueno, mami, pero el perro está con diarrea, vos me diste arroz. Claro, porque el arroz lo que hace es atraer agua hacia el intestino y me ayuda a corregir esa diarrea. Pero son como situaciones puntuales, ¿no? Acostumbrar al animal a comer esas cosas que normalmente en la vida natural no lo haría. Magui, por último con el tema de la comida. Si vos empezás con un alimento y después se lo cambiás porque no te resultó o porque es caro, ¿no pasa nada si le cambiamos el alimento de un día para el otro o ese cambio, quizás? ¿Cómo hacemos? Dos cosas importantes. Primero, no estar cambiando el alimento todo el tiempo del que encontramos en supermercado en promoción, ¿sí? Eso puede llevarnos a que el perro empiece con una alergia alimentaria por este estrés que sufre el intestino, por decirlo de alguna manera, en cada cambio de alimento. Y por el otro lado, si vamos a tener que hacer un cambio, hacerlo así, como decís, progresivo, ¿sí? Tenemos un alimento, dejamos como dos medidas de alimento y lo vamos mezclando con el nuevo y entendemos que el perro puede llegar a tener alguna diarrea por el cambio de alimentación. Perdón, y faltó lo del alimento que le caiga muy mal. El alimento que le caiga muy mal. Porque por ahí los chicos, ¿viste qué sé yo? Con un chocolate en la mano. Bueno, ni hablar. Eso, o sea, chocolate, cosas dulces, dulce de leche, helados, cebolla, ajo, tomate. Por eso las comidas, la sobra de la casa no está buena porque el fideo tiene tomate, tiene ajo, tiene cebolla, la empanada o lo que sea, todas esas cosas. Y mucha gente viene y me dice, ma, pero mi perro lo come. Bueno. El perro te lo va a recibir. Claro, porque es rico. Exactamente. Sí, sí. Y no todos tenemos alergia y no todos nos caen igual las comidas y yo puedo ir a comer a tal lugar y me cae pésimo y vos vas todos los días y te cae bien. Claro, tal cual. Pero bueno, uno trata de hablar de la generalidad y educar de manera a la mayoría. De alimentación, ¿a dónde pasábamos? Actividad física, movimiento. Actividad física en los cachorros. Entender que el cachorro es un niño y está en desarrollo y como les dije, hasta los 11 y a los 15 meses, sus huesos siguen siendo más cartílagos que huesos firmes. Entonces, que la ejercitación tiene que ser moderada y como a voluntad del cachorro. No es que lo saco a pasear por el parque y damos 10 vueltas. A mí ya salgo al parque y me pongo a llorar por poco porque veo con los cachorrines dando vueltas y quizás estoy tomando un café y veo dos vueltas y veo tres vueltas. El cerro Arco que por ahí se los llevan en la mochila y empiezan a darle a los perritos como, bueno, es la actividad y en realidad no. Bueno, totalmente el fin de semana estuvo en el cerro Arco y había un pu subiendo el cerro Arco. Que tiene unas paticorti que... El problema de la respiración. Había sonda, el perro ya estaba casi llegando arriba, casi no podía respirar. Obviamente las patitas de ellos no están acostumbradas a la tierra, a las piedras, a todas esas cosas. Y obviamente ni hablar de la parte respiratoria. ¿Están ahí nomás? ¿Y entonces? No, dije nada, seguí caminando. No, 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 digo, entonces la conclusión que sacamos a los perritos... La conclusión es que hay perros y perros, ¿sí? Primero los cachorros, uno puede llevarlo, una vez que terminamos con toda la vacunación, llevarlos a dar una vuelta al parque, está bien, pero siempre tratar de que el ejercicio sea como si fuese un niño, ¿sí? Un niño de tres años, cuatro años, uno no lo va a sacar a correr al parque. Entonces, bueno, considerar esas cosas y que mientras nosotros hagamos un sobreesfuerzo, como con los niños en crecimiento, uno puede alterarles sus cartílagos de crecimiento y el día de mañana que tengan problemas de cadera, de rodilla o de lo que sea. Perfecto. Y como último tips, que era importante, el tema es la sociabilización. A veces ustedes me van a decir, bueno, es medio contradictorio porque el perro no puede salir a sociabilizar hasta los cuatro meses, más o menos, después de la tercera vacuna sextuple, que eran cada 21 días a partir de los 45 días. Pero uno puede ir haciendo, si tiene un perro adulto, primero y principal, no apurarnos en sacar los cachorros de la madre que a los 45 días ya quieren tener el cachorro en la casa, ¿sí? O a los 40 días. Uno por uno tenerlo de bebito. Exactamente. Yo lo cuido, no pasa nada, le voy a afectar a no, no sos la madre. Bueno, la madre es la principal educadora dentro de todas estas mañas, ¿sí? Y si el perro pudiese quedarse más tiempo con la madre, es como que esos perros son los que más reciben el castigo, más le enseña la madre cuando comer. Es la madre la que le enseña y que es un perro puntualmente. Sí, pero por ahí el mismo propietario o dueño de la perrita que lo quiere dar es la que por ahí te dicen, llévatelo porque son muchos. Sí, y los propietarios también los que van en la compra son ansiosos. Me dicen, Chema, y el perro nació el 20, ¿cuándo lo puedo ir a buscar? Tal cual. Aguante. Aguante. Mientras más se quede con la madre, mejor va a ser para vos el día de mañana. ¿Y cuál es el tiempo recomendado? ¿Un mes? No, 45 días. 40, 45 días por lo menos, ¿sí? Bien. Y con los machos, por ejemplo, de macho y macho, que por ahí es re difícil que sociabilicen, me pasa a mí con mi perro. De chiquitos hay que prepararlos porque yo de chiquito lo preparé y hoy no hay forma con cualquier raza que... Se pelea. No, pero es una cosa, se vuelve loco. ¿Y eso cómo lo prevenimos? Bueno, ese era el otro tip, empezar con la sociabilización desde jóvenes. Igual hay ciertos individuos que, nada, hay veces que les cuesta, vos tenías un buldo francés. Sí, pero es una cosa... Hay algunas razas que tienen más predisposición a... Hay algunas que son más predispuestas. Tengo varios buldo francés con problemas de comportamiento machos que no sé qué pueden acercar a otros machos. No, no, es que es terrible, o sea, se ha llegado a lastimar él mismo por... Por atacar a otros perros, claro. Sí, sí, sí. Lo ideal es, por eso, si tenemos el perro adulto en la casa y llevamos un cachorro, obviamente ese perro adulto tiene que estar vacunado. Justamente ayer me hicieron una consulta que tenían que llevar a su cachorrito que tenía una sola vacuna a la casa de la madre que tenía un adulto de mucho tiempo. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que la vacunaste? No, en las vacunas de cachorro, ese perro no está vacunado, ¿sí? No está con la vacunación al día, que es anual, ¿sí? Entonces, si podemos tener un adulto para cual juegue a un adulto vacunado, desparasitado, con el cual juegue el cachorro, le va a educar en su idioma, digamos. Y después, cuando ya tengamos la vacunación y salgamos a pasear al parque, permitirle que juegue con otros perros y ni hablar si... No asustarse uno, porque a veces uno con el grito, con el tirón de la correa, lo tensiona al perro cuando uno es una situación de peligro, ¿no? Y cada vez lo vamos haciendo como más humanizado y después ese perro empieza con el tema de la agresión cuando otro se te acerca, el no permitirte estar... Claro, la defensa. Es como que te toma como... Lo creamos como una situación de alerta también nosotros, el hecho de que hayan otros perros. O por ahí está bueno con las razas por ahí que son un poco más peligrosas que otros, estos tips para no tenerles miedo también el día de mañana. Por ahí hay personas que no pueden tener esos perros por miedo de los vecinos. Claro. Prepararlos para que puedan convivir todos tranquilos. Bull Terrier, Pitbull, la gente como que ya los tiene, como que van a ser animales agresivos el día de mañana. Sí, hay un estigma con esos perros. Y no es así. Sí, es un perro que si uno lo... 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 Lo educa, lo cría, lo forma, lo acompaña. Lo sociabiliza desde temprano. Ah, bien. Esos perros, hay ciertas características que uno puede llegar a tener, pero se puede evitar. Les iba a comentar el tema de si es posible para los propietarios, el tema de los paseadores, en los cuales salen con grupos de 7, 10, 12 perros. ¿Eso está bueno? Está buenísimo porque ya empiezan a tener su manada, ¿sí? Entonces ya se empiezan a sociabilizar y nada, es un juego para ellos, es un paseo, es casi diario o día por medio. Total, lo esperan. Y esperan ese momento y aparte empiezan a tener como sus amigos ahí. No, y viste que es el club, es el club, es el club. Se dan cuenta del horario y los ves en la puerta esperando que lo venga los paseos. ¿Cómo puede salir a tener un peluco? O sea... Sí, bueno. Si no se puede pagar por una cuestión de costos, de servicio, lo que sea, primero está buenísimo. Y si no se puede, bueno, tratar de hacerlo uno y las salidas y tratar de buscar un perrito en el parque. Tengo mucha gente que conoce y ya se juntan los mismos horarios. Claro, para que jueguen un ratito. Exactamente. Y no tener miedo porque eso, aunque en principio se pueden empezar a morder un poco, pero empiezan a tener el roce con el otro. Y entonces el día de mañana no son tan posesivos con nosotros, no son tan autistas, por decirlo de alguna manera, en el cual llega otro perro y ya tienen miedo y lo tenemos metidos. Claro. Y después son medios traicioneros en el sentido que pueden morder. Claro. Así que, bueno, todas esas cositas que son como pequeños detalles, haciéndolo con todo el cuidado. Y, bueno, tenemos como un año y medio, dos, como para poder vincularlo ya después de ese tiempo es más complejo. Excelente, May. Y hemos anotado todas las recomendaciones, todos los tips, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.